Pues sí, ya tenemos todos los detalles de iOS 18 y en este vídeo te voy a contar tanto las novedades de iOS 18, los dispositivos compatibles, cuándo sale y obviamente todos los detalles de este nuevo sistema operativo. Así que vamos allá porque hay muchas cosas que contar. Y antes de nada, si quieres conocer todos los detalles de esta WWWTC 2024, te voy a dejar en la descripción el enlace al canal de WhatsApp donde ahí encontrarás todas las novedades, así como en la web de tu Apple Mundo. Y empezamos por la personalización de nuestra pantalla de inicio, porque nos han presentado varias opciones nuevas que os van a gustar mucho. Lo primero es que vamos a poder por fin poner las aplicaciones en cualquier parte de la pantalla. Esto se había filtrado, pero finalmente será así, algo que me ha llamado mucho la atención, igual que el modo oscuro específico para algunas aplicaciones. Es decir, cuando activemos el modo oscuro se van a cambiar el diseño de las aplicaciones, pero no solo eso, sino que también vamos a poder cambiar el color de las aplicaciones. Eso sí, dependiendo del color que nosotros queramos, va a cambiar también tanto el diseño de las aplicaciones como el color en general. Me ha gustado mucho esto porque además tenemos nuevas categorías y nuevo diseño del centro de control. Es un rediseño completo y es que vamos a poder deslizar hacia abajo y tendremos diferentes categorías, por ejemplo, para controlar la música, para controlar nuestros accesorios inteligentes. Y además, no solo esto, sino que también los taggles son completamente diferentes, donde podremos ajustar cada taggel en cuanto a tamaño. Pero también el diseño cambia por completo de todos estos taggles. Ahora es muchísimo más personalizable y además, bueno, me gusta mucho que le haya dado este toque un poquito más redondo. Y lo mejor de todo es que los taggles también se van a poder personalizar en la pantalla de bloqueo. Por fin no tendremos ahí abajo la linterna y la cámara, sino que ahora vamos a poder personalizar con diferentes aplicaciones y con esto tendremos muchos más accesos directos desde aquí. Y nos vamos con la privacidad y también relacionado con las aplicaciones. Y es que podremos bloquear con Face ID, con Touch ID o con una contraseña cada aplicación concreta. Por fin nos permiten hacer esto y no solo esto, sino que también vamos a poder ocultar una aplicación en concreto para que si otra persona nos agarra el dispositivo, pues así que no sepa que esa aplicación existe. Incluso podemos ponerla ahí en una carpeta oculta. También tendremos mayor control de privacidad sobre qué aplicaciones acceden a nuestros contactos. Y podremos elegir si queremos que accedan a unos pocos o a todos en concreto. Incluso también los accesorios van a tener que pedirnos permiso para acceder a opciones como el Bluetooth o cosas relacionadas con la conectividad. Si nos vamos a mensajes, aquí también tenemos muchas novedades empezando con que podremos reaccionar con cualquier emoji a los mensajes. Antes esto estaba restringido, algo que se amplía un poquito más, igual que la opción de enviar más tarde. Vamos a poder programar los mensajes, algo que le faltaba y esto es un avance muy grande. También tenemos nuevos formatos de texto, enviar un texto en negrita, en cursiva, subrayado, tachado. Esto lo podremos hacer igual que nuevos efectos de texto, por ejemplo, que se haga más grande cuando lo enviamos, un efecto que se anime cuando lo enviamos. Y tendremos aquí diferentes opciones para elegir, igual que la opción de mensajes vía satélite. Y es que por fin esto está disponible, estaban las llamadas y ahora también los mensajes, tanto dentro de la aplicación de mensajes como mensajes SMS. Y nos vamos con otra aplicación, nos vamos con la aplicación de mail y es que tenemos un nuevo diseño de la aplicación de mail. Este nuevo diseño también nos brinda nuevas categorías, es decir, podremos ver todos los mails o también vamos a poder ver nuevas categorías como transacciones, novedades de las aplicaciones o las promociones que también nos llegarán a una carpeta en concreto. Me gusta esta nueva aplicación, le han dado un toque diferente, pero veremos cómo se ve estos días. En la vida real, nos vamos con otra aplicación como es mapas. Tenemos nuevos mapas topográficos y también con acceso a ellos offline, es decir, sin conexión vamos a poder acceder a estos nuevos mapas. Además, la opción de acercar a otro dispositivo también se va a trasladar a enviar dinero. Es decir, se llama tap to cash, es una forma de enviar dinero de manera privada. Tenemos incluso nuevos diseños de los tickets que se agreguen a nuestra cartera. Si por ejemplo, tenemos una entrada de fútbol, nos va a decir nuestro asiento, nos va a dar un poquito más de detalles con este nuevo diseño. Incluso la aplicación de Journal trae un nuevo diseño con la agregación de metas, de objetivos y nuevo estilo del estado de ánimo que podremos agregar. Incluso también vamos a poder filtrar por sitios y ahí nos va a brindar algunas localizaciones. Para todos aquellos que juguéis en vuestro dispositivo tenemos un nuevo modo juego. Esto estaba en los Mac pero llega por fin a iPhone también donde minimiza la actividad externa de otras aplicaciones para centrar todos los recursos en el propio juego que estamos corriendo y también mejora la respuesta de este juego con accesorios como podría ser un mando o unos Airpods. Pero la aplicación que ha captado más atención en la presentación ha sido la aplicación de fotos. Y es que tenemos el mayor cambio de diseño en la historia de la aplicación de fotos. Cambia completamente, nos olvidamos un poquito de los álbumes, de todas las fotos y ahora tenemos toda la aplicación en una sola ventana. En esta ventana vamos a poder personalizar absolutamente todo y es que no sé si va a funcionar, si a la gente le va a gustar pero ahora tenemos diferentes colecciones. Colecciones que serán categorizadas gracias a la inteligencia artificial por categorías, viajes, personas y mascotas. Luego podremos fijar nuestras propias categorías, incluso tendremos deslizando hacia la derecha diferentes secciones de favoritos y las carpetas que más utilizamos. Vamos a poder acceder de una manera muy sencilla. Además de esto tenemos la integración de recordatorios en el calendario y por fin llegan los mensajes RCS con compatibilidad con dispositivos Android para que así todos podamos ver las fotos en gran calidad y también todas las opciones disponibles. Y aparte de esto Apple también ha presentado Apple Intelligence, es decir su inteligencia artificial que nos va a permitir hacer diferentes cosas. La verdad que es tan amplio que podríamos estar aquí todo el día, os lo voy a resumir en otros vídeos, ya veremos un poquito en profundidad cómo funciona. Va a permitir por ejemplo priorizar notificaciones, integrarse dentro del sistema o por ejemplo también escribir notas o ayudarte a reescribir los correos y no solo en mail sino también en diferentes aplicaciones como mensajes, pages o notas. Es capaz de crear imágenes desde cero con inteligencia artificial y además enviarlas e integrarse dentro de tus aplicaciones como contactos o las aplicaciones que tengas instaladas. También puede tomar acción por ejemplo mostrarte las fotos, poner un podcast, reproducir música desde las aplicaciones igual que Siri pero dentro de un contexto personal. Por ejemplo es capaz de relacionar contextos como quién es tu familia, quiénes son tus contactos, cómo tienes organizado el calendario o incluso dónde vives para así interactuar con las aplicaciones. Eso sí, Apple Intelligence en el propio dispositivo, es decir más rápido y más seguro estará solamente limitado desde A17 Pro, es decir el iPhone 15 Pro y Pro Max en adelante y también los chips M1 en adelante. Eso sí, para los que no tienen estos chips Apple también ha creado Private Cloud Compute, es decir si en algún momento la inteligencia artificial tiene que acudir a la nube lo va a hacer de una manera totalmente privada. Y junto con esto también ha presentado la renovación de Siri, se trata de una Siri con un diseño completamente nuevo, ya no aparece en la pantalla sino que aparece en los bordes, es mucho más relevante y más natural. Es decir, no solo vamos a poder escribirla a Siri sino que es mejor en general. Vamos a poder realizar acciones dentro de una aplicación, por ejemplo escanear un documento que nos muestre un viaje en concreto, incluso que nos edite una foto en concreto de toda nuestra galería sin tener nosotros que hacer absolutamente nada. Y luego a lo mejor que la envíe a través de mail o a través de mensajes o a través de otra aplicación de terceros que también van a poder integrar a Siri y todo lo que puede hacer en el ecosistema dentro de sus aplicaciones. Esto es solamente una pequeña píldora de todo lo que Siri y Apple Intelligence va a poder hacer así que no os perdáis nada de los próximos vídeos. Si nos vamos a los dispositivos compatibles y cuándo sale, pues los dispositivos compatibles no han cambiado prácticamente nada, seguimos teniendo los mismos dispositivos compatibles que con iOS 17, es decir desde el iPhone XS y XR en adelante incluyendo el iPhone SE de segunda generación. Así que prácticamente todas las personas debéis estar contentas, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 y en adelante van a ser compatibles con esta versión. Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy, como acabáis de ver tenemos muchas cosas nuevas que estaremos comentando a lo largo de estos días, así que para no perderte nada suscríbete al canal y como siempre os voy a decir cuándo sale iOS 18. Y es que la primera beta saldrá hoy, estáos atentos al canal para saber cómo instalarla y luego tendremos la versión final que a lo largo de las 8 betas aproximadamente durante estos meses, la tendremos sobre las semanas del 16 o el 23 de septiembre. Entre esas dos semanas saldrá iOS 18, la versión final ya para todo el mundo. Así que chicos muchísimas gracias por estar ahí, como siempre os espero en los comentarios para que comentemos un poquito las mejores novedades y atentos como os dije al canal porque esta semana va a ser de locos. Así que nos vemos por ahí, puntúa el vídeo que me ha ayudado muchísimo, chao chao.